Amigos de Sangre Mexicana TV Radio, su amigo de siempre Vicente Orquín Sánchez informándoles desde las oficinas de Sangre Mexicana TV Radio exactamente aquí en la Ciudad de México bueno pues estamos viendo los últimos datos que nos está mandando el canal de YouTube y bueno pues estamos recibiendo información desde pues varios lugares que nos están visualizando día con día en nuestras redes sociales y por supuesto en México que es uno de los lugares que estamos abarcando también tenemos Estados Unidos, Canadá, lugares que nos ven día con día y por este lado Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá también vemos por acá Colombia, Ecuador, también tenemos otro país, Perú que nos sigue Brasil, vamos viendo Venezuela por supuesto, la gente bonita de Venezuela bueno y de todos los países que nos visualizan, Bolivia, día con día Chile también nos ve, Paraguay Argentina por supuesto, más, más vamos viendo más países que nos están visualizando día con día y bueno estos son los datos que nos están mandando en este momento y con mucho gusto compartirles es un gusto estar platicando con ustedes, su amigo de siempre Vicente Orquín Sánchez estamos viendo los países que nos están visualizando y tenemos aquí a Nigeria, también otro de los países que nos visualiza estamos viendo el mapa que tenemos aquí y bueno vamos a ver, tenemos a Oman, otro país, Irak, también nos ve pues hasta allá llega la señal de sangre mexicana, TV Radio, mis amigos y de verdad es un gusto compartirles estos avances que estamos haciendo ya, Rumanía por ejemplo, también tenemos a Rumanía tenemos también otro de los países que nos ha estado visualizando Lituania, Alemania, Países Bajos, también Bélgica, por supuesto Francia, también tenemos Italia, España, otro de los Reino Unido estamos viendo más países que nos ven, Rusia, más países, por acá tenemos otro, vamos a ver la India, también llega hasta allá nuestra señal y por supuesto, pues lugares que Australia, también nos visualiza estamos viendo más países que llegan, Filipinas, ahí está Filipinas, también nos sigue Japón, dice usted hasta Japón llega la señal, y pues por supuesto todo lo que es Rusia bueno, pues ahí estamos amigos de sangre mexicana, TV Radio, informándoles un poco de lo que estamos realizando desde las oficinas de sangre mexicana, TV Radio, aquí en la Ciudad de México son amigos de siempre, Vicente Holguín Sánchez gracias